cómo a partir de un programa escrito en lenguaje ensamblador podemos llamar a funciones de la librería estándar del lenguaje C y usar dichas funciones. Pero para eso tenemos que saber cómo pasarle los parámetros, ya sea por valor o por referencia a dichas funciones. Ok, entonces vamos a repasar primero a ver si quedan dudas de lo que vimos en la anterior clase. Bien, empezamos viendo señores algo muy muy sencillo, un programa escrito en lenguaje C que despliega en la consola el mensaje Hola Mundo. Ok, entonces si nosotros ejecutamos este programa en la consola, bien, me voy a ubicar en el directorio. Ok, el programa como ven se llama Hello. Hola Mundo. Ok, lo que está entre comillas, bueno, sabemos que PRINF es una función, una subrutina, y lo que está entre paréntesis, son los parámetros que recibe dicha función, en este caso un solo parámetro. Bueno, y este backslash, sí, ok, esta barra inclinada a la izquierda, cuando hay una barra inclinada a la izquierda, este N que le sigue tiene otro significado, es lo que se conoce como una secuencia de escape. En este caso, significa salto de línea, imprímame Hola Mundo y sálteme una línea. En realidad este N, barra N, en realidad es el online feed, pueden ver en la tabla ASCII. Igual acá al inicio, antes de mostrarme el mensaje Hola Mundo, saltamos una línea. Bien, este mismo programa lo vimos en ASCII. Prácticamente, señores, son dos instrucciones. Bien fácil. Bien, el mensaje que queremos mostrar nosotros, igual que acá el mensaje que se quiere mostrar, está, ok, entre comillas, dentro del paréntesis. Bien, nosotros lo definimos en el segmento o sección punto data. Y todo lo que está entre comillas se va a mostrar exactamente en la consola. Bueno, sabemos cómo se define una cadena de caracteres. Este 10, señores, este 10, es el online feed. Fíjense en su tabla ASCII, los 32 primeros caracteres, entre ellos está el online feed, que justamente se usa para saltar una línea, ¿sí? También lo pueden escribir en hexa, si quieren, sería A. No se olviden de colocar siempre como carácter sentinela al final el null. El null dijimos otro carácter de la tabla ASCII para indicar fin de cadena. Ok, y hemos visto que en C, un printf recibe un solo parámetro. Bueno, y acá lo tenemos. Obviamente los compiladores para poder interactuar el software. Se acoge, ¿sí? Hablamos de Microsoft. Entonces, si nosotros le vamos a pasar parámetro a printf, el primer parámetro se lo tenemos que enviar en rcx. Porque si no, printf no va a trabajar, ¿no? Ok, acá lo tenemos. Mensaje. Este es el nombre de la variable. Como sabemos, esto copia en rcx la dirección de memoria donde empieza la cadena. Con eso es suficiente. Por referencia. Printf dijimos lo único que necesita saber es, dígame dónde empieza en memoria la cadena que voy a mostrar. Eso es todo lo que necesita saber la función. Y le pasamos esa información. Va a ir a memoria y va a desplegar carácter por carácter. Va a saltar una línea. Esto es obligatorio. Le restamos mínimo 32 bytes, espacio en el stack para cuatro argumentos. Se llama shadow space. Es obligatorio. Ok. Y no nos olvidemos de balancear el stack, si no, no vamos a recuperar la dirección de retorno. Si acá le hemos restado 20, acá le sumamos 20. Y otra cosa, hay que colocar externo. Pringf. Porque si no, el ensamblador nos va a generar un error y me va a decir, ¿y dónde está Pringf? Usted me está llamando a una subrutina, a una función y no la encuentro. Entonces le decimos que es externo. A mi programa, entonces no se hace ningún problema. Ok. Si nosotros ejecutamos este programa, se llama 00. Fíjense que acá hay, muestra entonces, hola mundo. Y acá salta una línea. Como ven, ha saltado una línea. Y muestra el PROM del sistema operativo. Si queremos separar hola mundo de este PROM de acá, le podemos entonces colocar al inicio un salto de línea, un line fit. Lo salvamos, el programa. Lo ensamblamos, si no lo enlazamos, creemos el ejecutable. Está abierto con el coli. Digo con el de Google. Por eso no me deja. Listo. Ahí está, señores. Ahora, a diferencia de antes, antes de mostrarme el mensaje, acá me ha saltado una línea. Me mostró el mensaje y saltó otra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda? Entonces, muy fácil, señores, un solo parámetro por referencia. Con estos señores, ustedes en la consola pueden mostrar cualquier mensaje. Pueden hacer, les dije un programita, muestren su nombre y apellido o un ciclo que muestre diez veces su nombre y apellido o cualquier mensaje que ustedes quieran desplegar. ¿Está claro alguna pregunta, dudas? A ver, por curiosidad vamos a hacer lo siguiente. Este programa escrito en C, compilado y lo hemos visto ejecutarse. A ver, lo vamos a abrir en el debugger para ver qué ha hecho el compilado. se llama Hello CC. Ya está en 32. lo vamos a W de 64. Correcto. Bien, lo vamos a compilar lo más sencillo posible. Es la opción O para que me cree el ejecutable. El ejecutable se va a llamar lo mismo que lo a partir del puente punto punto C. Ok, tenemos el puente y acá tenemos el ejecutable, el nombre del ejecutable que se va a llamar lo mismo. Bien, ya lo hizo. Entonces lo podemos ejecutar. ¿Dónde está? Bien, ahora lo vamos a cargar a ver qué me ha hecho el compilador. ¿De dónde está? Ok. Veamos qué ha hecho el compilador y van a ver que es casi igual al programa que hemos escrito. ¿Sí? Ok. Nos vamos como siempre a la 40, 30, 10 para ver qué hay en el segmento. y acá me pone este es lo que me ha hecho el compilador. ¿Esto se acuerdan que es? El prólogo. ¿Se acuerdan del prólogo? aunque no es necesario pero el compilador sí lo ha colocado ¿Sí? Y acá ha reservado los 32 bytes que hemos dicho. ¿Sí? Entonces esto es exactamente lo mismo. Este call no nos interesa porque es un call en la línea de comando. Es decir, yo puedo escribir el nombre del programa para ejecutarse y a continuación pasarle los valores. Eso no lo vamos a ver. ¿Y qué es esto? Lo que nosotros hemos escrito. Acá está usando Load Effective Address. Nosotros usamos Moog RCX y acá sin corchete para que me copie la dirección. Acá está usando esta otra instrucción que hace lo mismo. En este caso fíjense lo que va a desplegar está en esta dirección entonces nos ubicaremos ahí. ¿Y qué hay ahí señores? Hola mundo. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que nosotros definimos exactamente lo mismo hola mundo? Sí, pero obviamente estaba en otra dirección, estaba en la 403010. Bueno, acá el compilador tomó esta dirección. Ok, si lo ejecutamos es lo mismo de antes. son dos instrucciones. Aquí está el prólogo, salva la dirección de RBP, luego tenemos dos punteros al inicio del tope del stack, le reservamos, es obligatorio, uno, dos, tres, cuatro, espacio para cuatro argumentos, este call lo vamos a saltar y acá está haciendo dos instrucciones prácticamente, cargamos la dirección del string que vamos a desplegar, en este caso está en la 44000, acá lo vemos también, estas son las convenciones del AVI, primero, primer parámetro en el RCX, acá está, un solo parámetro, 44000, bueno, en vez de print, usa puts, no vamos a entrar en detalle, ahí está , hola no, que es esto de acá, hemos dicho que cuando la convención es que cuando la función, como en este caso, la función print devuelve un entero, lo debe devolver, como sabemos, en el registro de red. una vez que termina de desplegar, el programa continúa y acá se encuentra con return, cero, si el programa termina correctamente, tiene que pasar por acá y me devuelve el cero como diciendo, como un código de error, en este caso me dice el programa ha finalizado correctamente, si me devuelve otro valor, significa que ha habido un error, por eso que acá el compilador obviamente traduce esta instrucción y no es otra cosa que cero donde lo debe dejar en el registro A, bueno, en este caso es bien, y luego tenemos epílogo que es lo contrario del prólogo desaparece todo lo que habíamos reservado y recuperamos el RBP y volvemos al programa principal y termina correctamente entonces prácticamente es casi igual al programa que hemos hecho acá en uso lea pero es lo mismo copia la dirección de la cadena en el TX y reservo y llamó a print F bien alguna pregunta ok entonces ahora nos quedamos la anterior clase acá bien ahora quiero desplegar en la consola qué cosa ya no voy a desplegar un mensaje sino que quiero desplegar el valor de una variable de memoria que hemos definido o también si quieren del contenido de algún registro del procesado por ejemplo tengo esta variable A de 32 bits que tiene este valor quiero mostrar este valor en la consola ok o sea que el programa tendría que funcionar de esta forma este es el nombre del programa print pero por supuesto no es flotante ahí ven señores es el mismo número me despliega entonces en la consola el valor de cualquier variable que quiera cómo se hace primero cómo se hace en cc más más siempre la misma función print paréntesis pero como ustedes ven acá sí hay dos parámetros la función recibe dos parámetros los parámetros están separados obviamente por una hay que decirle a printf el nombre de la variable cuyo contenido queremos mostrar en este caso printf debe saber qué es lo que va a desplegar obviamente y esto qué es esto es una cadena está entre comillas esto se conoce en pocas palabras como un formato de impresión en cualquier manual o libro de c ustedes van a encontrar por ejemplo algo así bueno no nos vamos a pasear por todo pero son formatos que se usan para que le indiquemos a printf cómo queremos que nos despliegue ese valor por ejemplo si yo le pongo porcentaje de el dato se muestra como un entero decimal esta de viene de decimal con signo en este caso de 32 si quiero de 64 tengo que ponerle long long y así sucesivamente no no obviamente no es objetivo el curso solamente vamos a ver tres o cuatro de estos formatos entonces printf necesita dígame el nombre de la variable cuyo valor voy a desplegar y ahora dígame cómo quiere que yo le muestre ese valor y acá le estamos diciendo mire quiero que me lo muestre en decimal como mi mi variable ocupa 32 va suficiente porcentaje eso es todo ahora lo traducimos a assemble printf necesita dos parábolas de izquierda a derecha izquierda a derecha bueno ya sabemos entonces el primer parámetro tiene cuál es el primero entonces lo que hacemos así de aquí está porcentaje de bueno entonces definimos el nombre de una variable salto de línea y siempre tratándose de una cadena nula al fin entonces eso es lo que le voy a pasar a printf exactamente esto por refer f fíjense que acá no hay corchete estamos pasando la dirección donde estamos pasando la dirección y segundo parámetro en rdx qué cosa el valor este es un paso de parámetro por valor pásenme el valor que voy a desplegar eso es todo señores llamo printf y veamos qué pasa y esto es lo que muestra este es el programa ahora es interesante verlo en printf entero este es el programa a ver qué hemos definido en nuestro programa hemos definido la variable a veámosla entonces la variable a como siempre en la la hemos definido a nivel doble ¿no? si se va a ocupar 32 si queremos también lo podemos ver como decimal de 32 con signo aquí está 32 con signo esto es lo que quiero mostrar en la pantalla esto está en la memoria entonces nos volvemos a lexar y esto obviamente a continuación hemos definido la variable esta variable entre comillas porcentaje de acá lo tenemos lo ven porcentaje bien ahora vamos al comienzo reservamos espacio para el cuarto argumento esto es obligatorio listo y ahora fíjense dos parámetros el primero hemos dicho el formato que está justamente acá en la 40 30 10 acá me dice como comentario que en esa dirección si yo le paso esa dirección en la 40 30 14 encuentra esta cadena me lo traduce en notación C salto de línea acá le hemos puesto un 10 ¿no? el salto de línea es el primer parámetro el segundo parámetro por valor acá 40 30 10 toma este valor y se lo pasa está señores este es el valor en indexa complemento dos por supuesto del dato y ahora llamamos a y veamos qué pasa en la console le doy f8 para no entrar paso a paso en la función si no sería muy largo ahí está menos uno dos tres cuatro cinco seis ciento ciento bien eso sería todo y ahora fíjense cómo printf no vamos a entrar en detalle usó el espacio que se le ha reservado para su trabajo ha causado el stack para almacenar información no vamos a entrar más en detalle nos deshacemos de eso y termina el programa entonces bien fácil señores cuando ustedes quieran desplegar algo en pantalla dos para el formato por ejemplo decimal usan esto y luego le pasan al siguiente registro el valor de la variable cuyo contenido quieren usar bien un formato que puede ser interesante es que me lo muestre en hexa ya entonces en cualquier manual de C ustedes van a ver que si yo le pongo X en vez de D el dato se muestra como un entero hexadecimo sin obviamente al principio simplemente el contenido la representación hexadecima veamos si es cierto vamos a hacer lo siguiente bien el mensaje es el mismo el único cambio es que en vez de porcentaje D he puesto porcentaje X si ponemos X en mayúscula las letras del sistema de numeración hexadecimal me las va a mostrar en mayúsculas si esta X la pongo en minúsculas si les gusta más esas letras se las va a mostrar en minúsculas bien lo salvamos listo ya lo tenemos nos vamos listo listo ya lo tenemos ahí está señores en vez de mostrármelo en decimal me lo está mostrando en hexadecimal como ven hay una F el número es negativo complemento 2 y las letras me las muestra en si queremos todavía mejorar podemos anteponerle acá antes 0X para indicar que es hexadecimal si quieren se ve más bonito 0X y luego el valor ok ya sabemos entonces interesante por ejemplo yo hago un programa de la suma de algunos números quiero mostrar el resultado de dicha suma entonces yo en el futuro no voy a ingresar al debugger puedo verlo directamente en la consola el resultado o ahora si ustedes tuvieran quieren mostrar el contenido de un registro bueno lo único que hacen acá es cambiar es poner el nombre del registro obviamente y le va a mostrar el contenido del registro porque le va a pasar por valor obviamente el contenido quiere mostrar el contenido de un registro entonces o de una variable de menos alguna pregunta duda fácil entonces ok pero si yo le muestro al usuario esto estos números entonces qué pasa bueno el usuario puede no saber no está muy claro qué son esos qué es ese número entonces vamos a mejorar la situación y le vamos a colocar un mensaje ahora está más claro el número en decimales o la suma está lo que ustedes quieran entonces para el usuario esto es mucho más claro que ver simplemente el número es el mismo cómo se hace esto pues esto se hace prácticamente prácticamente juntamos dos cosas en cc más más serie lo sigue printf el parámetro el número es igual que hola mundo el mensaje y acá me salto un espacio o los espacios que quieran y acá le pongo el formato muéstremelo en décima salto de línea y a continuación se acuerdan que esto ya lo vimos lo único que cambia es que estamos aumentando esto y a continuación el nombre de la variable cuyo contenido queremos eso es todo señores acá lo tenemos entonces el número que queremos mostrar vamos a saltar una línea el número en decimal es decimal ahí me vamos a poner el número salto de línea y obviamente fin de cadena entonces como vemos acá señores son dos parámetros de izquierda a derecha primero en Rx voy a copiar la dirección de esta variable y luego ya lo habíamos visto esto en Rx el valor de la variable A eso es todo es muy parecido al anterior solamente que en el anterior solamente habíamos colocado ¿qué cosa? solamente habíamos colocado el formato ahora ante el formato le podemos colocar cualquier cualquier mensaje pero los son los mismos dos parámetros llamamos printf y como ven señores el resultado el número en decimal es el número en decimal es y acá me ha colocado el valor de la variable puedo puedo que me muestre también en hexa entonces lo único puedo usar este formato de acá montaje x listo a ver entonces bien lo creo de manera ejecutable listo en este caso me lo está mostrando en el mismo número ok señores entonces ya sabremos mostrar algún resultado de obviamente de número de tipo de datos enteros no flotantes no después vamos a ver cómo se muestran también las cadenas casi igual lo que cambia es el formato de impresión ahora señores vamos a la siguiente función la siguiente función es scanf con scanf en c o c más más puedo capturar datos a partir del dispositivo estándar de input que en nuestro caso es el teclado ok veamos entonces bien cómo sería cómo se captura un entero en lenguaje c entonces la función es scanf que de paso no es segura bueno paréntesis dos paréntesis ok acá tengo que especificar scanf el nombre de la variable donde se va a almacenar si el en este caso el número entero que voy a transcribir por el teclado o sea voy a capturar un número y lo voy a almacenar en memoria pero ¿dónde? bueno en esta variable fíjense que en c tenemos esto esto significa un puntero ¿no? una dirección de memoria en otra palabra pásenme la dirección de memoria donde voy a almacenar el número si no si yo no conozco eso no puedo y luego muy parecido es casi igual el formato el formato que usamos hace un momento ¿cómo me va a transcribir usted los datos? bueno yo se los voy a ingresar en decimal porque si yo le pongo x acá yo puedo ingresar datos en hexadecimal o sea que en el teclado se me va a habilitar las letras de la a a la f ¿ok? o después vamos a ver cómo puedo ingresar una cadena de caracteres un mensaje bien ¿cómo se traduce esto en assemble? son dos parámetros bien tenemos que definir una variable número que obviamente no está inicializada es donde vamos a almacenar lo que el usuario va a transcribir en teclado en este caso lo vamos a capturar a nivel de 32 bits ok entonces le reservo un documento y luego voy a definir esto exactamente lo mismo exactamente lo mismo es el formato cualquier nombre de variable no se olviden siempre tratándose de una cadena tiene que finalizar con eso es todo señores y dos pasos de parámetros ambos por referencia por referencia primero de izquierda a derecha el formato ¿dónde está el formato? acá segundo parámetro páseme la dirección de memoria donde voy a almacenar el número cuidado esto no está entre corchetes ¿no? referencia y luego llamo scanf no se olviden si acá de poner scanf en extern si no les va a dar un error ok porque si nosotros no le ponemos scanf y tratamos de ensamblar me va a dar un error el ensamblador me dice en la línea 37 no me está definiendo acá está 37 y donde está scanf me va a decir si usted me está llamando scanf scanf tendría que ser una subrutina una función que tendría que estar escrita etcétera dar ningún error el ensamblador ya no me dio ahora lo interesante es ver cómo trabaja esto entonces en el debugger para ver cómo funciona este es el programa ok vamos al comienzo como siempre bien que hemos definido acá señores solamente este formato entonces lo vamos a encontrar en la 40 10 estas señores porcentaje de bien reservamos espacio obligatorio mínimo 32 bytes y ahí están los dos parámetros uno en rcx que es el formato y el otro es la dirección de la variable no inicializada y siempre la encontramos en la 40 70 30 ok ahorita hay puro nulo ya le doy F8 y se me va a habilitar el teclado F8 ok y acá puedo ingresar mi dato a través del teclado lo que sea y cuando finalizo le doy enter no fíjense lo que pasa en memoria señores han visto como me ha capturado si este dato a partir del teclado y lo tenemos en memoria donde bueno en la variable que hemos llamado que cosa ya tenemos podemos seguir el programa en la variable número tenemos entonces el dato ingresado por el usuario ok si ingresamos por ejemplo si ingresamos un negativo por ejemplo obviamente me lo almacenara en complemento 2 2 ejecutamos a ver un número negativo el mismo negativo fíjense en memoria obviamente esto está en little indian este negativo si quieren lo vemos como un signo de 32 esto es lo que hemos escrito por tecla ok y ahora que tenemos estábamos en si lo ejecutamos ahí se queda el cursor esperando que el usuario introduzca el dato pero no se ve nada más pero en el debugger hemos visto que pasa ahora para finalizar este vamos a mejorar esto que tal si le decimos ya al usuario dice ingresar un número entero o sea acá no decíamos nada y el usuario no sabía digamos de que se trata si ahora podemos poner un mensaje cualquiera esto ya saben hacerlo esto es un mensaje cualquiera igual que hola mundo y luego hay el cursor que se queda esperando que el usuario introduzca un valor y luego que me saque un mensaje el número ingresado es señores si hacemos este pequeño programa que captura un dato y me muestra el dato podemos hacer cualquier programa porque puedo solicitar al usuario ingresar datos más de uno si quieren los datos que ustedes quieran y luego puedo mostrar en la pantalla cualquier dato y este programa de acá lo veremos con más calma la próxima clase pero ya podrían ustedes hacerlo es la spring fíjense ese es todo el programa entonces definiríamos un mensaje ingresar un número decimal dos puntos un espacio esto sabemos cómo hacerlo lo tenemos acá un solo parámetro igual que hicimos cuando desplegábamos hola mundo exactamente lo mismo solo parámetro llamamos a primer acá un detalle acá no le pongo salto de línea para que se vea mejor cuando yo ejecute el programa el cursor se queda en la misma línea esperando pero si le pongo el 10 salto de línea este cursor se me va a venir acá pero no pasa nada el programa funciona también igual simplemente una cuestión visual y que más bueno esto ya lo habíamos visto también el número ingresado es lo habíamos visto y acá vamos a desplegar el valor salto de línea al final este es el formato para capturar con escándo entonces desplegamos el mensaje y luego capturamos el lo hemos visto hace un momento formato y el número lo vamos a almacenar en este caso voy a capturar números de 64 mi formato tiene que ser long long bien eso es todo y esto ya lo habíamos visto vamos a desplegar el número ingresado es entonces dos parámetros el primero el número ingresado es que está en mensaje dos segundo el valor por valor si hemos entendido estos señores repito podemos hacer cualquier programa inclusive podremos hacer un menú podemos desplegar cualquier mensaje podemos capturar datos del usuario si podemos hacer cualquier proceso y podemos mostrar cualquier dato obviamente no flotante sino datos enteros bueno finalizamos acá si tuvieran alguna duda o preguntas nada ok entonces nos vemos señores el día viernes no se olviden de revisar sus notas que ya están publicadas en Moodle bien ok voy a finalizar señores entonces hasta luego y gracias a todos hasta luego hasta luego finalizar chau